Bienvenidos a Amantes del Freestyle, una vez más, aquí a mi canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy son las 3.37 de la madrugada aquí en España desde la Aircook House, dando por primera vez cobertura a una FMS desde este nuevo setup. Acabamos de cubrir la FMS Chile jornada número 1 en el arranque, la inauguración de la temporada número 4. Nada, vamos a dar la opinión pertinente, como siempre hacemos, cada vez que damos cobertura, vamos a dar un poco, unas pinceladas de opiniones en general de lo que ha ocurrido y ahora vamos batalla, batalla, como siempre. Bueno, deciros, no vi las semifinales de play-off, pero sí el play-off, así que ahora iremos con ello. Para mí, el sitio, muy bueno, muy buena la disposición del lugar, se nota una subida de nivel en todos los sentidos, en el lugar de celebración ya, digamos, ese empaque, ese bagaje que se veía, esa buena producción, tanto en las cámaras, que una aérea como en Geto Dreams, que una como en Red Bull, en 2014, cuando lo llevaban en los micros de mano, una buena calidad de streaming, una buena cantidad sonora de audio, no ha habido fallas en el stream, todo bien, todo correcto, y se nota ya que Urban está metiendo el mismo cariño y sobre todo plata a una liga que le hacía falta, este aumento económico y esta inversión y este mimo que, bueno, tenía la verdad Urban Roosters dejado de la mano de Dios, un poco desamparados a los chilenos y se ha notado en esta primera jornada que todo ha salido a pedir de boca prácticamente. Fíjate, el público entregado, un buen aforo, un buen lugar, un buen streaming, a destacar mucho la actuación tanto de Caillou y Metz, creo que ahora se han compenetrado de locos, se nota que se llevan genial, que son amigos, que la amistad también en lo profesional ayuda porque sabe cada cual dónde estar en cada momento, actúe esto, haz lo otro, pam, 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 creo que han estado muy divertidos, que se entienden a la perfección encima del escenario y para mí una de las mejores duplas que he visto hosteando a la altura fácil de un misio de Caes de la FMS Internacional, creo que van a darnos un año muy, muy, muy bueno. Creo que lo único casi para mejorar el tema de los puntajes que Metz los leía muy rápido y no se entraba uno, creo que Caillou luego rectificó, no sé si escribió algo en redes sociales o lo que sea rápido, y ya lo leía a él así más calmadito y así se entendía mejor, pero como os digo, para mí, brutal esta dupla peruana y chilena, aunque bueno, en fin, quiero decir, Chile es Perú, ¡ah, su madre! Muy bien, muy bien, Caillou y Metz, mis felicitaciones para ambos. ¿Ven cómo las críticas sirven para algo? RQR ahí con Chile, hay que mejorar la producción, hay que meterle más pasta, hay que mejorar esto, hay que mejorar, que luego dicen, no, haters sin fundamento, ¿por qué criticas por criticar? Se ha criticado a Chile, se ha dicho que Chile fue la peor liga del año anterior, de que faltaban muchas cosas en producción, en nivel, en entrega, y sale una jornada de esta temporada número 4 que dista mucho de lo que fue la temporada anterior. Para mostrar un botón, simplemente comparen en producción, en nivel, en disfrute, en todos los sentidos, ¿no? Fíjese el escenario, qué amplio era, qué grande, se podían mover a gusto los freestylers, había un delivery, una puesta en escena especial por esa amplitud del escenario, muy bien la producción en general, y no sé si había un ligero cambio de color de FMS, no sé si alguna problemática de las pantallas, pero como que tiene un azul más celeste, el logo y el color de esta FMS Chile. Bien también hacer beats, bien Atenea, muy buenos beats, muy buena elección, creo que se compenetran también bastante bien. También destacar a JNEO, JNEO GOT, esa elección de que haya dejado de rapear, y este sentado ahora sí de jurado para mí, el MVP de hoy de lo jurado, muy muy bien, y buen público, apoyado a todos por igual, extranjeros, chilenos, lo que fueran, foráneos, locales, fantástico, me gusta mucho el público. Ahora sí, vamos batalla-batalla, hoy un día donde había más batallas de lo habitual, por el tema del playoff. Arrancamos con el armamente Nashor, para mí, bueno, incrementa el claro de Nashor, kickback, creo que están bacán ambos también, ligeramente mejor tal vez Nashor, en los minutos se caen también los dos, al igual que en el deluxe, y el kickback para mí fue lo más destacable de la batalla, creo que clara de Nashor, aunque bueno, armamente tiene alguna cosilla a destacar, yo no lo conocí y tiene alguna cosilla. Que en los minutos de presentación hayan rapeado todos, también os digo, me ha dado un poco de pereza que se me olvidaba, pero bueno, en fin, ha rapeado desde Nitro, Kaiser, Metalingüística, Raxo, todos los chilenos que no están en la liga. Vamos con la primera batalla oficial de esta FMS Chile, que fue el Jair Anubis. Batalla, uf, difícil de ver, o sea, muy muy difícil de ver. Creo que el peor incremental de la historia lo tenemos aquí, y es de Jair Won. Anubis estuvo un poquito sin más, al igual que en objetos, pero es que lo de Jair Won en objetos es aún peor. Rimas del estilo, le sale un pato y dice, pato, pato, mar. Y One Piece es el piece de One, o sea, no sé, movida, brother, que me hacen pensar que Jair Won no está a la altura de estar en una FMS. Yo no entiendo cómo ha ganado hoy, porque bueno, para mí, entre los minutos de ambos fueron olvidables, al igual que el de Luz, y que estuvo de rimas XD de continuo, nivel RC, pero más inferior a un Jair, que finalmente haya ganado en una réplica donde para mí era de Anubis, me preocupa mucho, tío. Me preocupa mucho porque en esta batalla Jair hace uno de los peores desempeños en este formato FMS corto que he visto hasta ahora. Anubis no es que gane por hacer muchos méritos, sino porque su rival da un nivel paupérrimo, pero brother, de dar una réplica innecesaria y luego que la réplica para mí es de Anubis, se la den, no sé si por la puesta en escena, no sé por qué, es que yo no lo entiendo, chat. Para mí el desempeño que hace Jair Won es uno de los peores que he visto encima de un escenario de FMS. Rimas muy, muy, no promedio y básica, es que de hazme reír, hermano, es muy preocupante, es muy, muy, muy preocupante que le hayan comprado rimas del pato, pato no sé qué, y cosas peores, repetidas, hasta la saciedad, el incremental mode súper trabado, bueno, en fin, un despropósito total. Seguimos, vamos con el Sawi vs Basec, Sawi flojo el arranque, Basec con alguna cosilla, el incremental estuvo parejo, primer minuto de Sawi por encima de un Basec muy, muy, muy flojo en ese primer minuto, en el segundo minuto para mí bajaron ambos un montón y luego el deluxe intrascendente, para mí era de Sawi directa, la réplica innecesaria y para mí de Sawi además. Luego nos vamos al Satin Teorema, esto también es preocupante, al igual que es preocupante lo de Jair Won, lo de Satin no hay por dónde cogerlo, o sea, es una felpa de principio a fin de Teorema y, o sea, yo lo siento por el chaval, estará todo ilusionado, lo que tú quieras, trabajará para mejorar, yo creo que él lo sabe, pero hay que decirlo claramente, desde el respeto y de algunas maneras. Satin creo que no aporta en absoluto a la liga, es más, le resta. Para mí es muy innecesaria a día de hoy la participación de Satin en FMS, todas las batallas que hemos visto, yo no entiendo cómo el tío ha quedado primero del ranking de FMS Chile, es una cosa que a mí alguien me tiene que explicar, pero yo todas las batallas que he visto de Satin, malas ejecuciones, lo único a sí medio rescatable es el delivery, a veces cero musicalidad, cero ingenio, poco fresco las ideas, poco ingenioso, no sé, a mí en lo personal Satin no me convence de ninguna manera, y más en un país tan rapero como Chile, que están los night, que están los droces, etcétera, etcétera, en el underground, hermano, que ha salido el pictamina este, yo no entiendo, tío, si es que ha ido a todas las compas, si es que tiene más dinero y más oportunidades que el resto, no lo sé, no lo entiendo, pero me parece una barbaridad que Satin vaya a estar en esta liga, creo que por eso van a necesitar un año de depuración FMS Chile, que descienda Jair y Satin, para que no se vuelva a Kayser o vuelva alguno, o fichen a alguien, porque para mí Jair y Satin no aportan en absoluto a la liga, es que es más, son un lastre, son un lastre para la propia FMS Chile, que están en recomposición, en reestructuración, y si les metes dos tíos que aportan entre cero y nada, ni show ni nivel, bueno, Jair, por lo menos te ríes, pero es que lo de Satin, hermano, porque lo ha tocado con Teorema, que Teorema ha estado muy bien y ha tenido un buen desempeño, porque Satin, tío, no le aporta ni visita, ni nivel, ni entretenimiento, ni show, o sea, es que no, no hay por dónde cogerlo. Clan versus Hawker, arranque insusto de la batalla, Hawker, arrancó súper trabado, Clan algo mejor, luego intercambiaron papeles en el random mode y estuvo uno bien y otro mal, Clan mejor en el minuto, el segundo minuto flojo de ambos, el de Lux fue bastante buenardo, con cosas de ambos a destacar, sobre todo en la capela, para mí este Clan y creo que es, no sé si es la mejor batalla del día, o ahí, ahí estará. Y seguimos con un menor versus acertijo, que considero decepcionante, tal vez porque tenía la vara de medir un poco de las expectativas, me refiero, un poco más alta que el resto, evidentemente un menor versus acertijo es para las cosas, pero tuvieron un arranque espeso de los dos, tanto en incremental como en objetos, luego en minutos tienen algún destello, tanto acertijo como el menor están parejos, están igualados, pero no hacen grandes cosas, el de Lux lo domina el menor y creo que este es el punto de inflexión donde dices tu padre, aquí el menor se la lleva, se lleva el gato la buena, el Prime, el Prime, creo que este es el hace ganador de la batalla, la verdad, el menor, el deluxe. Y acabamos con un Nash over versus rodamiento, para mí, no sé ustedes, la más polémica y la mejor o la segunda mejor del día. Partimos con un incremental olvidable, objeto muy bien Nasho, primer minuto también muy bien Nasho, o sea, para mí en objetos y minutos está muy, muy, muy got Nasho, buena incorporación a la FMS Chile para mí. Rodamiento tiene alguna rima a destacar en el primer minuto, luego el segundo minuto es olvidable por parte de los dos, el deluxe, bacán, bien roda pero mejor Nasho, además con lo que para mí es la rima de la jornada, que la tiene Nasho, la mejor de todas las que he escuchado hoy, sin lugar a dudas. Para mí era de Nasho, se la ha llevado rodamiento de manera directa, de forma unánime, no sé si solo yo soy yo el que he visto la polémica o me lo he inventado, pero bueno, yo es que incluso no sé si llegará a ser, estar ahí con clan, diría yo, Nasho para mí de MVP, ya verán las votaciones. Entonces, en definitivas cuentas, buena jornada, con dos batallas bastante potentes, que han sido clan, Hawker y el Nasho vs Roda, el resto tenía algún momento destello, por ejemplo, destacar evidentemente la buena actuación, por ejemplo, de Teorema, y pues algún momento rescatar el menor acertijo y de alguna que otra batalla, ¿no? MVP y Air One, ¿te imaginas? Para mí MVP son Mets y Callu, o sea, no tengo ninguna duda. Han dirigido el show en todo momento, fantástico, le han llevado por donde hacía falta, han elevado al público donde hacía falta, muy bien la interacción con la gente del directo, o sea, Mets y Callu, así, dámelos siempre. Así que nada más, esta es mi opinión acerca de la FMS Chile, jornada número uno. Si te ha gustado, deja el like, comenta, suscríbete, entra a Twitch, te dan el problema en la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Chao, 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 pa.